¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estoy con Christophe. ¿Cómo estás, Christophe? Hola, muchas gracias. Esto es súper bien. Muchas gracias para recibirme en tu canal. A ti en tu canal. Ya hemos hecho entonces un video en el canal de Christophe que pondré en la descripción y arriba si se puede. Igual estará puesto en todo el video. En el canal de Christophe hicimos un video de 5 preguntas sobre Latinoamérica, donde hablamos de lo que sentimos como francés en América Latina, sobre temas variados. Les recomiendo ir al canal de Christophe para verlos. Y hoy vamos a hacer la parte 2 en mi canal de Michel Francés, sobre las 5 preguntas sobre mujeres latinas. 5 preguntas un poco calientes, pero antes de empezar esas preguntas tenemos que avisar, voy a hablar yo luego, Christophe, que no hablamos de mujeres como objeto. Nos gustan las mujeres, hay que valorarlas, pero vamos a hablar cómo nos hemos sentido con las mujeres de buena manera, sin criticar. Las mujeres somos libres como los hombres. Entonces vamos a hablar de cómo nos hemos sentido con esas lindas mujeres latinas. ¿Cierto, Christophe? Que no estamos para despreciar a las mujeres. Sí, claro. Cada experiencia es única, subjetiva, así que, bueno, solo nos pertenece este punto de vista. Exacto. Entonces, sí, nos vamos a preguntar 5 preguntas. ¿Quién empieza, Christophe, tú o yo? Bueno, tú me invitas en el video, entonces yo voy a empezar, si lo quieres. ¿Está bien? Ok. Ya. Bueno, en tus experiencias, ¿qué sería la mejor calidad y también el peor defecto de las latinas con quien saliste? Ok, ok. Entonces, la mejor calidad de las latinas me parece que son muy románticas, muy tiernas, o sea, siempre son cariñosas, mi amor, mi vida. O sea, las palabras de amor con ellas nunca faltan y están muy pendientes. Uno está enfermo, te van a dar la medicina. Aunque uno tenga gripa, no les da miedo, bueno, no hablemos del coronavirus, pero uno tiene gripa, no les da miedo contaminarse por ver al novio, que son amables, siempre atentas. Entonces, sí, yo diría que son románticas y tiernas a la vez. Eso es como que lo que enamora a cualquier extranjero, cualquier incluso colombiano, cualquier latino, cualquier mexicano, etc. Defectos. Defectos de la latina un poco bipolares. O sea, es decir, tú estás bien, oh, mi amor, ¿cómo estás? Y no sé, no sé si tuvieron un problema el mismo día, pero a veces están como más secas unos días. Y uno, ¿qué tienes, mi amor? No, no, nada, nada. Y uno no sabe a veces por qué están bravas. No sé si te parece a ti. Sí, creo que los dos para mí son los mismos. Es decir, que para mí las latinas son maravillosas. Son siempre, bueno, tienes este, como son muy positivas, muy cariñosas, hermosas. Pero bueno, como esta cosa de los sentimientos está complicado, porque a veces hacen un escándalo, una escena para una cosa que nosotros en Francia no es nada, ¿sabes? Entonces, como para mí, para que sea una escena muy grande, tiene que ser un problema muy grande. Y con eso tengo un poquito más de problemas, ¿sabes? Ok. Sí. Pero lo bueno con este defecto es que con poco la latina vuelve a ser tranquila. Con un abrazo, mi amor, me perdonas, me quieres y ya. El malheo no dura tanto. Ya, listo. ¿Te contesté bien? Sí, sí. Me toca. Te toca a ti, sí. Ok. Ahora, entonces, ¿a ti te parece que las latinas son más tiernas y románticas que las francesas? ¿O te parece lo contrario? ¿Qué te parece si tienes que diferenciar entre las dos? Bueno, yo diría que depende de cada mujer, eso es la respuesta si yo haga política. Pero es verdad que para mí las latinas tienen esta cosa más intensa, más romántica, que me gusta mucho. Aunque se dice que en Francia es el país del amor, bla, 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 bla. Para mí, no tanto. No sé si yo diría así que las latinas sí tienen esas cosas. Sí, cierto. Me parece que se dicen más palabras de amor en América Latina que en Francia, ¿no? Sí, siempre mi amor, mi cielo, mi vida, esas cosas, la verdad. Y bueno, yo, por ejemplo, en Latinoamérica me siento muy hombre con latinas porque son muy femeninas, ¿sabes? Que en Francia somos un poquito más neutrales. A veces no sabemos si podemos mostrarnos como hombres, es decir, muy masculino. Que en Latinoamérica es algo que sí puedes hacerlo y eso es muy agradable para mí. Sí, estoy de acuerdo. Ahora te toca a ti antes de la pregunta. Ok. ¿Tú sientes que como francés recibes un trato especial de las latinas? Sí, sí, sí. Me parece que obviamente también porque todo busca lo exótico. O sea, por ejemplo, en Francia, no sé si te parece, a las franceses les gustan árabes porque son diferentes a los otros franceses. En América Latina me parece lo mismo. O sea, obviamente, por ejemplo, a mí me va mejor en América Latina que en Francia. Obviamente no soy para nada el Brad Pitt, no sé qué actor tan lindo. No, pero ven a uno cara diferente, ya están más como, bueno, vamos a ver cómo es una persona del exterior, a conocer. Ahí también la mentalidad. Dicen, bueno, debe ser diferente a los de acá. O sea, siempre al humano nos da curiosidad. Entonces me parece que me va mejor aquí que en Francia, por ejemplo, porque obviamente tienen como ganas de conocer algo diferente, algo exótico, como yo llamaría. Entonces me parece que por ser extranjero me abre más puertas para conocer personas, que sean también mujeres como hombres. Obviamente hombres para amistad, pero mujeres obviamente para lo de coquetear es más fácil siendo francés, me parece. Y bueno, cuando vas a una fiesta o no sé, en la calle, la gente que te dice saben que tú eres extranjero, ¿cierto? Sí, por ejemplo, si yo paso delante de, por ejemplo, de uno que pide dinero. Bueno, no es el mejor ejemplo, pero él me va a decir, hey, gringo, money, money. O sea, sí, en general se dan cuenta, no todos obviamente, porque tampoco soy ojos azules, monos, no. Pero sí, en general uno se da cuenta. No hay personas feas, sino personas que están en el lugar equivocado, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Ok, ya, contestaste súper bien, ya. Me toca a mí, ¿no? Sí, a ti te toca. Ok, ok, ok. Ahora una pregunta muy caliente. ¿Cuáles son las más calientes entre las... Ah, sí, perdón. ¿Cuáles son... tú que viajas hasta muchos países de América Latina, ¿de qué país te parece que las mujeres son más atrevidas, más calientes? O sea, no digo que es malo, obviamente que una mujer tiene derecho a coquetear y a ser caliente como los hombres. O sea, la mujer respeta a los cuerpos. Entonces, ¿de qué país te parecen más calienticas? Bueno, te contestaría de todos los países. Pero hay lugares donde era más el caso. Yo pienso en el caso del norte del Caribe en Colombia. La verdad, allá las mujeres no tienen miedo para venir a hablar contigo y para expresar sus sentimientos. Y no sé por qué yo tenía mucho pego ahí. Por ejemplo, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, del Caribe de Colombia. Sí, sí, eso. Y yo no digo eso para el tema de la plata porque yo también caminando por acá yo estoy de manera muy modesto. Pero bueno, le gusta mucho coquetear y todo. Y porque soy un poco diferente, se nota allá. Y a mí también me gustan las mulatas. Y el segundo lugar que me gustó mucho también era México. Que las mexicanas también son bien carismáticas. Y bueno, no sé. ¿Y qué parte de México? La ciudad de México. Ah, la capital. La capital, sí. Ok, ok. Muy bien. Bueno, a mí me toca. Cuando tú, creo que tú tuviste una novia latina. ¿Cuál fue la reacción de la gente en Francia? ¿Tus amigos, tu familia? Ok, ok. Sí, bueno. Hay muchos que por la fama de la latina de ser calientes, románticas. Muchos dicen, oh, qué chévere una latina. Qué caliente. Incluso se usa la palabra caliente en francés. ¿Y a veces como, oh? Pues, ¿por qué dicen calientes? Por el baile, la salsa. O sea, se baila pegadito. Bueno, obviamente tienen la fama de no ser frías. Eso sería como un comentario. Otro comentario de gente más envidiosa es, Ah, ella está contigo por la plata y los papeles para casarse en Francia. O sea, no son tan amigos como gente conocida. Pues, me parece muy envidioso de su parte. Yo creo que sueñan por tener una latina, entonces, como no la tienen, dicen eso. Pero, obviamente, sí, ellos exageran porque no todas quieren papeles. Muchas quieren vivir en América Latina y no irse del país. Entonces, sí, me ha parecido que hay contrastes. Pero, en general, yo no cuento tanto a mis amigos. Me queda más en privado, mi privacidad. No lo cuento a tantos amigos. Y tú, en tu caso, ¿tuviste un orgullo de estar con una mujer latina? ¿Cómo te sentiste? Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, las latinas son tan lindas que uno caminando al lado de la calle, uno dice, ay, qué suerte tengo. Mire, lo mío. No mentiras. O sea, no tan machismo, pero sí, como, wow. Tengo suerte de estar con una mujer tan hermosa. Sí, porque tienen este talento para hacer brillar la pareja con quien están. Tú estás con ella y se te respira la felicidad. Sí, claro. Sí, creo que hay un poco de eso. Tienen este poder. Sí, sí, sí. Listo. ¿A quién toca? ¿A mí? Sí, a ti te toca. Ahora, otra pregunta muy hot. ¿Cuáles te parecen mejor en la cama entre la latina y la francesa? Ok. Bueno, antes de empezar, hay que decir que cada mujer es diferente, cada mujer tiene un cuerpo diferente y le gustan cosas diferentes. Pero me parece que las latinas tienen una relación con su cuerpo que está diferente. Tal vez te rían, no sé, por el baile. Que hay mujeres que, por ejemplo, tienen más cuerpo conformas y no tienen problema como con esta relación, con este cuerpo. Y creo que eso en la cama se siente también, que ellas son más como les gusta más jugar o son más espontáneas. Sí, sí tienes eso. Entonces, te voy a decir que, bueno, me quedaría bien con las latinas. Bueno, a mí me toca, pues, bueno, hay este esterotipo en Latinoamérica que hay mujeres que son interesadas. Por ejemplo, un gringo que viene en Latinoamérica, como supuestamente tiene una buena condición financiaria y puede ayudar a mujeres. Según tu experiencia, ¿tú viviste situaciones así? Bueno, sí, primero hay que aclarar que las mujeres interesadas lastimosamente existen en todo el planeta. O sea, mujeres malas como hombres malos existen en todas partes. Entonces, luego, si de mujeres interesadas, felizmente en Colombia, obviamente hay muchas, pero no es una mayoría. O sea, no sé, sobre 100 mujeres, tal vez 4 o 5 son interesadas nomás, felizmente. Pero sí, me ha parecido que algunas, obviamente, sí fueron muy interesadas. Incluso puse un video de 5 mujeres que me hicieron sufrir en mi cama. Sí, creo que era bien, sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué me han dicho de interés? Por ejemplo, a veces uno habla con una mujer, bueno, pocas veces pasas, pero cuando pasa uno está como, ¿qué? A veces uno habla por internet con una mujer que acaba de conocer y, ah, me regalas, no sé, 50 euros, pero ni te conozco. Obviamente, ah, es que no tengo dinero para el alquiler, pero yo de una vez bloqueo cuando es así porque ya empieza mal la relación. O, por ejemplo, sí, mujeres que les preste plata cuando ya teníamos confianza y luego no volví a hacer más de ellas. Pasa, pero obviamente, felizmente es un pequeño porcentaje. Si fuera grande, no estaría en América Latina. Claro, claro, yo estoy de acuerdo contigo. En mi caso, la mayoría del tiempo yo salí con mujeres que eran geniales, es decir, que no necesitaron un hombre para mantenerles, que estaban muy pendientes de esta relación de igualdad entre hombres y mujeres. Pero me pasó también salir con la mujer como, ah, vamos, de no decir, ah, yo te invito. Pero cuando era el momento de pagar, ella estaba esperando, ah, yo voy al baño, chao, chao, nos vemos. Y ella está, y vuelve y, ah, compartimos la cuenta. Ah, pero mi amor, ¿sabes? Ah, mira, yo tengo 5 mil pesos en mi cartera, no sé qué. Pero bueno, son las reglas que tú tienes que saber en todos los países. Y una vez que tú lo sabes, ya puedes como manejar eso. Sí, 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 sí. Ah, listo, sí, sí, sí. Interesante. ¿A quién toca? A ti te toca. Ah, ok, ok, ok. Físicamente, bueno, todas las latinas son hermosas. Pero, ¿qué te gusta más de las latinas? Te respondo rápidamente lo que yo diría. Bueno, la cara, las nalgas de las latinas. Y chévere también, sí, las que tienen sangre indígena. Bueno, no sé, ¿qué te gusta a ti físicamente más de las latinas? Bueno, te voy a contestar también todas. Cada mujer tiene su encanto. Pero, la verdad, me gusta, la mujer que me gusta más es la mulata. No sé si sea porque son zonas donde se baila más rico, no sé qué, pero las mulatas. Pero, por ejemplo, cuando digo mulata, también una chica que tiene rasgos indígenas, pero con el piel morenito, también me gusta mucho. Aunque yo sé que en Latinoamérica a veces este tipo es un poco despreciado, ¿cierto? Porque a la gente le gusta más como el tipo blanco. Pero para mí son hermosísimas, la verdad, como una mujer así en Europa, no puedes caminar que la gente toda está como, ah, qué guapa es. Sí, sí, porque como dices, por el cinema gringo está más de moda las monas, ojos azules, pero yo como tú prefiero una con sangre indígena o sangre mulata, sangre africana. O sea, una mezcla que no sea el prototipo del cine. Estoy de acuerdo contigo. Y entonces te deben gustar mucho las cartageneras, las caleñas en Colombia o en la costa de Perú y todo eso. Sí, sí, esas zonas, una mezcla increíble. Me encantó. Ah, listo, listo. Bueno, a mí me toca la última pregunta. Listo. Bueno, tú como francés, con tu experiencia, ¿tú piensas que la latina, qué mayor calidad y qué mayor defecto tiene el francés al tiempo de seducir a una mujer latina o de quedarse en una relación? Listo. Voy a empezar por los defectos, que son simples. Muchas creen que los franceses en América Latina, por culpa del turismo sexual, creen que uno solo quiere sexo. Obviamente, por ejemplo, muchos franceses van a América Latina para sexo, a Tailandia, etcétera. Pasa mucho, obviamente. Entonces, muchas creen que yo soy poco serio, que solo quiero sexo y que el día siguiente me voy a mi país y, ay, chao, fue chévere, fue rico. Y, obviamente, no es así. O sea, por ejemplo, yo creo más bien algo serio y, bueno, mucho sexo también, pero algo serio y sexo con una mujer, no solo sexo y chao, no. Otras cosas negativas, por culpa de ver la tele, bueno, los reportajes que son interesantes, que muestran de los gringos, por ejemplo, que asesinan mujeres con encuentros, que encontraron por internet y las asesinan. Entonces, a veces les da como miedo, o sea, que este man me puede matar. O sea, a veces pueden pensar eso, me han dicho. Esos serían los defectos. Cosas buenas que ven de nosotros. Yo diría, primero, que somos menos machistas que los latinos, me parece. Obviamente, no hay que generalizar, no todos son así, etcétera. Pero sí, o sea, escuché muchas historias de hombres latinos que no les gusta que la nena salga con falda, minifalda, mientras que yo, por ejemplo, bueno, estás muy libre. O, aparte del machismo, los cachos, como dicen en Colombia, los cuernos, engañar. Y me parece que los latinos sí son un poco menos fieles que los franceses. Obviamente, depende, hay franceses muy perros, etcétera, etcétera. Pero en general, me parece que en Francia se valora más a una mujer, se engaña un poco menos, no con cualquiera. O sea, entonces, por eso que muchas deben pensar, ah, bueno, como es europeo, tal vez sea más fiel. Y me parece que estoy de acuerdo, pero obviamente, no se puede generalizar. Claro, estoy de acuerdo contigo. Si te debería contestar, para mí, el defecto sería que al tiempo de coquetear, no tenemos este carisma que tienen los latinos. En mi caso, cuando llegué a Latinoamérica, estaba como con esta cosa de la institución francesa, que es mucho más lenta, mucho más indirecta, que no puedes venir directamente a coquetear una mujer así. Pero en Latinoamérica es algo que se hace sin problema. Ah, tú eres guapa, eh, linda, ¿cómo estás? Y eso, bueno, nosotros somos un poquito como fríos, pero una vez que tú sabes cómo funciona, ya te sale mejor como francés. Y para mí, como caridad principal, las latinas dicen que sí, nosotros franceses somos también muy cariñosos y tenemos esa idea de la igualdad mujer-hombre, pero que sea de verdad. No que sean solo palabras, sino que respetamos las elecciones de las mujeres. Pero, ah, tú quieres salir con faldas, está bien, es tu derecho. No tengo el derecho de decir cómo tú tienes que vestirte o esas cosas. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Me toca a mí la última, ¿no? La última, sí. Ok, ok. Ahí vamos a hablar de ti, de tu vida personal. Cuéntanos, bueno, con no tantos detalles tal vez, pero cuéntanos tu primera aventura con una latina. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Pero no tantos detalles, no te preocupes, pero ¿cómo fue más o menos? Bueno, 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 bueno. Voy a dar detalles, pero no mucho porque, bueno, un poco de privacidad, por favor. Bueno, este día yo estaba utilizando esta aplicación que se llama Couchsurfing para quedarse en casa de manera gratis. Yo utilizo esta aplicación no para encontrar mujeres, para tener relaciones o no sé qué. Yo sé que no es Tinder o no, puedes utilizar esta aplicación Tinder o ir en un bar para eso. Pero yo quería quedarme en una casa de una muchacha y ella me contestó una semana después. Y ella me dijo, ah, qué pena, discúlpame, no podía hospedarte. Y bueno, yo tenía que irme el día después. Pero ella me dijo, ah, si quieres te puedo buscar y vamos a, te hago pasear, vamos a visitar un poquito. Y yo me traigo, ¿dónde? A un punto de vista súper maravilloso, donde podemos ver el mar. Yo era al inicio de mi viaje y era muy como inocente. Porque como francés, si una chica que conociste en esta aplicación te invitó a pasear, no significa que va a pasar exactamente nada. Porque ya sabes cómo son las reglas. Pero en Latinoamérica no hay reglas, es eso. Como todo puede pasar, como nada puede pasar. Y entonces como lo pasamos súper bien, hasta que nos empezamos. Y bueno, lo que pasó después, pasó. ¿Y pasó en el carro o en la casa? Bueno, desgraciadamente no pudimos cerrar la casa porque había alguien. Entonces ya tienes la contestación. Entonces estaba como increíble. ¿Cómo puede pasar este tipo de cosas después de la aventura como se vio como esta cosa latina? ¡Ay, qué suerte! ¿Y de dónde era? ¿De qué país? Si podemos saber. Era de Uruguay. ¡Oh! Las uruguayas. Las uruguayas. Debes tener buenos recuerdos de Uruguay, entonces. Sí, ya me pongo un poquito rojo porque la gente me está mirando. No puedo. Ah, bueno, Chery, aprender de ti y de tu privacidad un poquito. Ok. ¿Listo ya? Se acabó las cinco preguntas, ¿cierto? Sí, ya. Súper bien, súper bien momento. Chistoso, ¿no? Súper interesante aprender de ti. Así sabremos más de ti. Bueno, los de YouTube y yo sabemos más de ti. Sabrán más de mí viendo los videos. Listo, entonces acabamos. Entonces valoramos a las mujeres. No es para tratar mal a las mujeres. No son objetos. Son humanos, somos humanos. Solo que obviamente es importante saber cómo nos sentimos como franceses con las mujeres. Y chévere. Entonces nuestras apreciaciones. ¿Cierto, Christophe? Sí, claro. Y recuérdense que cada experiencia es subjetiva y solo pertenece a nosotros esos puntas de vista. Tal vez algunos otros de Europa tienen otras experiencias. Listo. Entonces muchas gracias, Christophe. Si quieren ver la primera parte del video que está en el canal de Christophe, lo pondré igual en la descripción. A ver si verán más preguntas que hicimos. No era sobre mujeres, pero era sobre América Latina. Hoy fue sobre mujeres. Entonces estará en mi canal esta vez este video y el otro en el canal de Christophe. Y espero que sigamos haciendo más videos. ¿Cierto, Christophe? Claro, con mucho gusto, amigo. Lo mismo, amigo. Bueno, chao, amigo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego a todos. Chao. Y no olviden suscribirse a su canal y al mío. Bueno, au revoir. Au revoir. Chao, chao. Esta noche contigo la pasé bien.